Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Y varios profesionales en psicología de la ciudad de Bogotá realizaron conversatorio en intervención de crisis con énfasis en conducta suicida. Los gobiernos deben aportar su granito de arena. Varios profesionales en psicología realizaron un conversatorio en el municipio de Arauca con el fin de la intervención en crisis con énfasis en conducta de suicida. El suicidio es una problemática social, afecta a los individuos en particular, pero su carácter masivo, cada vez más frecuente, claramente pues convoca distintas condiciones de determinantes sociales y se constituyen un problema social, pero no es un trastorno mental, no es una enfermedad, es una conducta que las personas llevan a cabo y que puede darse en el marco de algún trastorno mental que si la persona lo tiene pues se constituye en un factor de riesgo, pero como tal el suicidio no es un trastorno. Según la psicóloga, algunos suicidios se pueden prevenir según factor de riesgo que esté asociado con esta conducta. Se pueden prevenir factores de riesgo que están asociados con esta conducta. Por ejemplo, si sabemos que las personas utilizan las conductas suicidas como formas de autorregulación del comportamiento, podemos entrenar a las personas en otras maneras de regular su conducta, podemos entrenar a las personas en el manejo de la impulsividad, podemos ayudar a las personas a construir proyectos de vida más orientados hacia la satisfacción de metas personales y no orientadas a los logros sociales o a las medidas que las culturas ponen como indicadores del éxito, por ejemplo. Para la profesional, ¿no conoce las causas de los suicidios que se han presentado en el departamento de Arauca? No conozco las causas del suicidio en Arauca, yo vengo de otra región, pero puedo decirle que la problemática del suicidio es multicausal. No podemos atribuir a una única causa. Sabemos que hay factores biológicos que inciden enormemente en la aparición de comportamientos o conductas autolesivas y de suicidio, pero también hay muchas causas de orden social, muchas condiciones de tipo familiar y determinantes sociales que incluso son estructurales, que no le corresponden únicamente a la persona, sino a los contextos donde las personas viven y que en conjunto terminan en una acción de autodaño como sería una conducta suicida. La profesional señaló que existen muchas señales para identificar a una persona que al parecer pueda estar intentando suicidar. Hay muchas señales, normalmente los comportamientos suicidas no aparecen de manera explosiva. La mayor parte de las veces empezamos a encontrar conductas en las personas de desapego, de pérdida de sentido de la vida, de desesperanza, pero sobre todo una muy importante es la sensación de desbordamiento, la idea de que no tenemos cómo resolver estos problemas, que estos problemas no superan y que no encontramos alternativas adicionales para el enfrentamiento. Cuando empezamos a detectar estos comportamientos en niños, en adolescentes, en adultos, pues es importante empezar a buscar una estrategia de acompañamiento que pueda detectar rápidamente y atender oportunamente a estas señales para que no terminen en un acto suicida. Las recomendaciones es para la sociedad, pero el gobierno también tiene que aportar su granito de arena con los programas sociales. Yo creo que las recomendaciones son para la sociedad. El gobierno tiene una incidencia importante en el establecimiento de planes y programas, pero hay una responsabilidad como sociedad civil muy importante, desde el acompañamiento que es necesario hacer en las familias, en la observancia, por ejemplo, de estos cambios comportamentales en los miembros de la familia, desde los colegios, en la escuela, los profesores son actores fundamentales para identificar estas necesidades especiales que empiezan a mostrar los niños y los adolescentes, en los lugares de trabajo, los puestos de trabajo son esenciales también para la detección temprana y toda esta información tiene que ir articulando los planes de desarrollo y los planes de salud de un municipio o de un departamento, pero eso no se puede hacer en ausencia de la interlocución con los actores directos como la sociedad civil. El evento se realizó con los profesionales de la unidad de salud en el auditorio del Hotel Punta Arena. El evento se realizó con los profesionales de la unidad de salud en el auditorio del hotel